Bien, el ejercicio dice el Trust SSC. Es un vehículo terrestre que en 1997 superó la velocidad del sonido. Se logró recorrer 1.366 metros en 4 segundos. Vamos a establecer los datos. 1.366 que viene a ser el incremento de la posición o la distancia o el desplazamiento. 1.366 metros en 4 segundos que viene a ser el incremento del tiempo. Dice cuál fue su velocidad media en ese intervalo de la ciudad media. Expresa en kilómetros por hora. Entonces esta velocidad tendríamos que establecerla de acuerdo a estas unidades en metros por segundo. Luego tendríamos que calcularla en kilómetros por hora o transformarla. Dice cuánto tiempo tardó en recorrer un kilómetro. Pregunta cuánto tiempo tardó en recorrer un kilómetro. Entonces, como nos pide la velocidad media, calculamos directamente los datos. Con los datos sería la velocidad media es igual al incremento de la posición sobre el incremento del tiempo. El incremento de la posición o desplazamiento es 1.366 metros. Y el tiempo viene a ser 4 segundos. Dándonos un resultado T. 1.366 dividido por 4. Recordemos que los miles deben ir sin signos de puntuación. Y la respuesta dice 341. Aquí dice 0.5, nosotros escribimos 0.5 metros por segundo. Y ya tenemos el valor de la velocidad media en metros por segundo. Ahora, este valor nos pide también en kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer la transformación. La velocidad media que son 341.5 metros por segundo. Vamos a transformarla a kilómetros por hora. Vamos a transformar primero los metros. Como tengo metros de arriba, deben aparecer metros de abajo. Y el factor de conversión vendría a ser un kilómetro. Tiene mil metros. De esta manera eliminamos metros de arriba con metros de abajo. Y los segundos de abajo deben aparecer segundos de arriba. ¿Y cuál sería el factor de transformación o el factor de conversión? Sería una hora. Tiene 3.600 segundos. De esta manera eliminamos segundos de abajo con segundos de arriba. Y debemos hacer la operación que nos indica. Entonces sería 341.5. Escribimos 0.5 en la calculadora. El 1 no lo tomamos en cuenta. Sería 341.5 por 3.600. Recordemos que los 3.600 van sin signos de puntuación. Y ese valor dividido para 1.000. Y la respuesta es 1.229. Aquí dice 0.4. Nosotros escribimos 0.4 kilómetros por hora. Las unidades que prevalecieron y no se simplificaron. Entonces ya tenemos la velocidad media en metros por segundo y en kilómetros por hora. Finalmente nos pide calcular cuál es el tiempo que tarda en recorrer un kilómetro. Entonces para realizar este cálculo vamos a utilizar la velocidad que ya hemos obtenido. Veamos, aquí nos dice cuánto tiempo tarda en recorrer un kilómetro. Entonces si tenemos esta unidad de kilómetro vamos a utilizar este valor de velocidad. Tomando en cuenta que aquí tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Para trabajar en las mismas unidades. Entonces la fórmula sería que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia en este caso que nos da de un kilómetro. Y la velocidad que nos pide son 1.229.4 kilómetros por hora. El kilómetro de arriba se elimina con kilómetros de abajo. Y debemos dividir. 1 para 1.229,4. Nosotros escribimos punto 4. El 1.229, el 1.000 específicamente va sin signos de puntuación. Y el decimal pasa a ser el punto. Dándonos como resultado 0,000813. Y nos sobró la unidad en horas. Y terminando el ejercicio. Ahora, este valor en horas. Podríamos también expresarlo tal vez en notación científica. A pesar que este es un dato también verdadero. Tal vez en algunas calculadoras aparece así. En notación científica. Entonces, vamos a hacer la transformación manualmente. Entonces, ¿cómo escribimos este valor en notación científica? La coma que aparece del lado izquierdo. La vamos a mover al lado derecho. Hasta que encuentre el primer número. Acá. Entonces, vamos a hacer acá. Entonces, el incremento de tiempo es igual a 0.000813 horas. Vamos a pasarlo a notación científica. Entonces, esta coma que está del lado izquierdo la recorremos hasta que encuentre el primer número. En este caso es el 8. Y la respuesta en notación científica sería 8,13 por 10 a la menos. Y contamos los dígitos o los espacios que hay entre coma y coma. 1, 2, 3, 4 espacios. Sería la menos 4 horas. Listo. Tenemos esta respuesta. O esta respuesta de acá. Ahora, si por ejemplo queremos transformarla a estas segundos. Para tener un valor que no tenga esta forma así con ceros. Podríamos también hacer la transformación. Tiempo es igual a 0,000813 horas. Y lo vamos a pasar a segundos. Ahora, como tengo una hora arriba, vamos a poner una hora abajo. Y su equivalencia en segundos son 3600 segundos. Elimino las horas, las horas y multiplico. Dice 0,000813 por 3600. Dándonos una respuesta de 2,926 segundos. Entonces, solamente por hacer transformaciones de unidades, sin embargo, esta respuesta es válida. Esta respuesta también es válida o esta respuesta también es válida. Tomando en cuenta que ahí está, está incluso dentro del sistema internacional. Y con eso hemos resuelto el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!